Este lunes inició esta segunda fase en la que a través del operativo Convoy Unidos por la Seguridad y la Salud en Morelos, que se va a realizar en todo el estado, bueno, pues se va a invitar a la población a eso, a quedarse en casa, a mantener las medidas sanitarias recomendadas para disminuir los contagios de coronavirus. El dispositivo de seguridad será del 1 al 13 de junio del presente año, y arrancó en el tercer regimiento blindado de reconocimiento con la participación de miembros de la 24ª Zona Militar de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En este operativo se va a invitar a la población a mantener una distancia de metro y medio entre una y otra persona, así como seguir las medidas básicas de higiene. Así es que no se sorprende usted que vea otra vez estos convoyes en la calle, pidiendo a la población que resguarde las medidas de contingencia. También si ven algún negocio no esencial abierto, pues lo van a cerrar. Así es que esté usted enterado, tenga precaución, porque las autoridades ya están en este segundo operativo realizando estas actividades para que se disminuyan los contagios. Esa es la idea, ya que todavía, todavía en Morelos no podemos regresar a la llamada nueva normalidad.